Si este calor te tiene, que sudas hasta sentado, déjame decirte algo. Usted soporta una vestida de novia bien fría. Píndale tu culmado más cercano o portada y bíbete la frita. Soporta. Soporto. Buenas, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Los Compadres. Feliz Manuel Tejañonguito, Aquiles Coriadicapio, los dos nacidos en Villaconsuelo y los dos nacidos en septiembre y los dos felizmente casados y los dos madre de hembras. Aquí estamos. Eso. Padres, padres de hembras. Padres de hembras. Y yo de un varón. Sí. Gloria a Dios. Al final fue el último día. Yo le digo a Alessandra, te quedaste sin varones tú, Alessandra. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Yo no, digo yo. Porque tú querías un varón. Es que digo, no vaya a creer. Sí, no, para que no. Pero ya tienen sus nietecitos ya para que se conozca. Ya ahí está el rey. Ya ahí está. Ya ahí cuadró. No puede ir a que nieto mío. Es verdad, ¿por qué? Desorden. Desorden. Ah, sí. En la oficina. Como de nosotros a la oficina. Ah, ¿verdad? Sí, que el hay en tu casa, el rey. Él tiene un rincón. Yo le alquilé un rincón a él para que guarde su juguete de allá de la casa. Pero es desorden el muchacho. Cada vez que yo veo a Mauri Correa, yo me acuerdo, cuando íbamos de viaje del mismo golpe, que él entraba a la habitación de nosotros, que encontraba esa habitación así, mira, llena de ropa nueva, ropa usada, zapato tirado, litro, litro de wiki. Por la mitad, cuatro vasos. Cuatro vasos, rojo, con romo de la noche anterior. Y ese bajo a romo. Y ese vaporizo de romo. Y dice, y aquí es que ustedes duermen en esta posigla. A Mauri enredado. Pero a Mauri no tira un pantaloncillo. Usted durmió un par de veces con Mauri. Sí, y me le fui. Yo no aguanto este régimen. Yonguito, tú tienes que revisarte. Tú estás roncando mucho. Digo, como ronca todo el mundo. Un hombre que se respeta a roncar. Yo le he tirado almohada para Juli. Ahora para Juli también ronca bacano. Usted es el único con lo que nos ronca. Usted ronca un poquito. Para lo que yo estoy. Yo no, yo ronco que parezco una caravana del Licei. Yo ronco que parezco una caravana llevando hoja de zinc, pedazo de bomber. Pero mira, compadre, hablando de eso. El enredado es una gente que todos tenemos enredado cerca. Todo el mundo, diablo. Y eso es una pandemia. Félix Correa, láctima que debí escribirle antes. Había el tío de una amiga, de una compañera de nosotros de trabajo. Tío Furano le decíamos. Pulano, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Para qué usted quiere saber? Sí, porque el enredado te corta rápido. Sí, él no quiere nada con... Él no quiere nada con... Entonces, amable y enredado. Yo soy bueno para los regueros. Pero yo mis regueros, yo los organizo. No, y tú sabes dónde estés a cada cosa. Porque al momento nosotros recogíamos todo. Y poníamos la ropa sucia de un lado, la nueva de otro, los zapatos que nos dieron, la viejo. Y sabíamos repartir la vaina. ¿Sabes qué? El enredado surgió desde a mí, nunca me he dejado un avión. Sí. Yo nunca he llegado tarde a ninguna cita. El enredado llega antes que eran el cauta de la línea aérea. Y ahí te vuelvo para Nueva York. Todo a las seis de la tarde. Sí, yo vine antes. No a las tres que empiezan a... Pero vine a las dos. No, porque a las tres que llegan. La gente seguro llegan a las tres. Tienen que esperarse. Espérense por ahí. Pero por a Mauricio están enredados. Hace poco teníamos un viaje a Nueva York y cambiaron el horario del vuelo. En el grupo, yo no, me dice, me dice Harold, ¿qué tú vienes? Tú vienes por tal línea. Sí. Me dice, averigua bien porque cambiaron ese vuelo, porque mi hermana venía en ese vuelo. Yo entro, veo que, veo que es verdad que lo cambiaron. Llamo a Josel, llamo a Álvaro, escribimos en el grupo el mismo golpe. Cambian el vuelo, ahora el vuelo a las dos y no era a las nueve, no a las diez, a las once. A Mauri, por tener enredado, nunca leyó el grupo. Todo el mundo llegó a la hora y él estaba ahí en el aeropuerto como de las nueve de la mañana. Porque enredado y quiere, como tú dices, privar más papitas de la cuenta. El enredado lleva control de cuándo el cambio de aceite. Cuando la gente del cambio de aceite al carro, te ponen un papelito. Sí, claro que ahí dice la fecha. En el palote del vehículo, donde va la puerta y que eso no se maltrata. Sí. Pero él lo tiene anotado. Sí, él lo anota de manera manual. Yo vine el 16 de julio, a las dos y veinte, me atendió Ulloa y Fernández me atendieron. Le echaron cuatro cuartos de aceite. Entonces, ¿cómo está pidiendo aceite hoy? Si eso dio Durame hasta el 22 de noviembre. Pero hermano, el vehículo está malo. No está malo, porque yo lo uso. Este hombre sí ha enredado. Y lo mismo que la gasolina. Si el enredado es hecha tres mil pesos de gasolina y le dura quince días. Si él, por ejemplo, se le presentan dos o tres diligencias. Porque tuvo que ir a Manos Guayabos. A Don Pésame. Tuvo que ir a San Cristóbal. Por ejemplo, un sitio cerca, San Pedro de Macorri. Y ya el día a día se le acabó. Pero esta gasolina debió durarme en quince días. Pero tú no. Usted se debió. Usted se debió. Oiga, toma gasolina. ¿Y ese enredado va a la misma bomba? A la misma bomba. Echa siempre. Yo ahí estoy un chín con el enredado. Porque como la... Y perdóname, tú sabes que lo hemos hablado. Hay muchas bombas que no, yo no entro en consideración. Pero hay muchas bombas que no son de confiar. Que tú echas. Que tú echas y tú dices. Venga, que aportar gasolina me duró muy poco. Habiendo recorrido el mismo recorrido. Yo he hecho un amigo de nosotros. Yo a mí me imagino dónde. Yo he hecho un amigo de nosotros. Me queda camino a mi casa. Y es de confianza. Bueno, lo puedo decir. Lo podemos decir. Yo he hecho la total que está en la Rómulo Casequina Churchin. Yo he hecho... Total milenio. De nuestro amigo Suriel. De Suriel. Yo he hecho un total también. Con los ojos surreados. Usted, esa le queda un poquito incómoda a usted. No, esa me queda... Pero a mí me queda en la línea. Yo cuando toco esa gasolina... Te quedas cerca de tu casa. Yo cojo... No cojo túnel. Bajo Churchill. Derecha. Pum. Y bomba ahí. Ahí mismo está. Ahí me conoce a los muchachos. Me conoce a la muchacha. Me va a entrar y me dice. Café doble, sin azúcar, con canela. Y el tipo sabe lleno de la buena. Que lo rellene. Ya, normal. Tengo sirio que no he hecho 500, compadre. Ya, pero era justo. Porque había un truco bueno. Échale 500 para completar. Va a seguir. Nadie está completando. Yo le he hecho de la buena. A la onda. Sí, normal. Igual que mí. Entonces, un tipo me dijo. Corre, aquí eso no se usa. Alguien me ha dicho eso. Pero yo no le doy crédito. Yo hice un día de la regular. Y no me sentí. Y yo iba a... Y si se me daña esta guagua. ¿Para qué yo le eche a regular? No, no. Yo le aconsejo. Aunque sea lo que sea que digan. Porque yo no... Todavía no he escuchado a un experto. Que haya descalificado la gasolina buena. Pero yo el que tiene un vehículo nuevo. Que le eche buena. Buena. Mi esposa le eche nueva. Buena. Pues es que... ¿Y su abuela tiene cinco años? Cuatro años ya tiene. Va a cumplir cinco. Pero es normal. ¿Cuatro? Sí, va a cumplir cinco. ¿Pues yo estaba en el programa cuando eso? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo ella la compró? Sí, usted estaba en el programa. Yo me fui en el programa. Me fui hace cuatro ahora. Ella va a cumplir. No, porque fue a cinco años y ella la acogió. No, porque fue en el 20. Sí, en el 20. Ah, ok. Yo sabía. En el 20 fue que ella la acogió. Yo me acuerdo. Yo estaba ahí. Sí, 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 sí. Ya ahora termina. Tu mujer tenía una acogió a cero kilómetros. Cero kilómetros. Y usted en la gris. Todavía estoy en la gris cogiendo esta pela, pero Dios. Pero así somos los hombres buenos. Que preferimos que nuestras esposas anden bien montadas. Yo andaba una 2014, y Alessandra andaba una 2019. Que yo amo ese carro de Alessandra. Y ella quería la guagua vieja suya. No me haga crisis. No me haga crisis. Una vaina que no hay quien la entienda. Una vaina eléctrica. Una vaina que prende por todos los lados. Una vaina que no hay nieve. Ella quería una guagua. Coño, no. La tenía arriba el moño. Pero nada, ese no es el tema. El tema es que le redaba onda el mecánico. Y se para al lado del mecánico cuando abre el bonete. A ver qué es lo que él está haciendo. ¿Qué estás segura? Y eso es. Eso es lo que. Mira. ¿Tú crees que es la transmisión? Y eso es lo que lleva. ¿Sabes qué? Por el enredado. Es que los mecánicos te dejan las piezas viejas. Sí, para que tú veas. Inclusive, hubo uno, un mecánico. Yo no lo hizo por mí. Me envió el video. Pero qué parece que él cuidándose de los enredados que van al taller. Y me hizo el video. Mire, le estamos desmontando esta pieza. Y me mostró la nueva. O sea, la misma. Y se vio la pieza ya montada. Le vamos a guardar la vieja. Para cuando usted vea. Venga, se la lleve, la bote. O si quiere, la deja aquí en el taller. Lo que usted considere. Pero para que usted vea que le cambiamos la vieja por una nueva. Y toda la vaina. Y los sellos. Todo eso pasa por el enredado. Por el enredado que todo lo quiere saber. Y no confía en nadie. El enredado va al banco. Y el cheque es 18.797 pesos con 62 centavos. Y el cheque perdón sus 62 centavos. Espéralo ahí como si nada. ¿Ya no se usan los centavos? No, yo no veo un chele por parte. Centavos no se usa. No, no hay. Aquí ya no usan. Ya no se usa, ¿verdad? Es peso para arriba. Peso, 5 pesos, 10 pesos y por ahí. 20 pesos yo creo que ya no hay. No, 25. 25. Poneda de 25. La papeleta de 20 pesos plática feísima, malísima. Feísima. Que se inventaron una vez. ¿Quién fue el de la idea? Y marrón como que. Marrón y como con plástico. Un plástico transparente. Una esquina. Feísima. Yo tenía una papeleta de esa el otro día en casa. Porque dieron un libro. Que había una papeleta de esa explicando de por qué. Había una de cinco que era como roja. Sí. Esa era más bonita. Yo tengo aquí. Siempre digo que todos los jueves lo voy a subir. Yo tengo aquí. Yo con. Alguien me regaló un juego de papeletas. Ajá. De que era de apeso. De cinco. De veinte. De diez. De diez. De cincuenta y de cien. Y de cien. Esa era la. Yo era de quinientos. Me dijo no. Y quinientos no. Se afirten todavía. Esa todavía camina. Esa todavía camina. Esa corren. Esa corren. Esa todavía corren. Entonces. Él es enredado con barrio de balanco. Y hay que darle sus sesenta y dos centavos. Normalito. Él es enredado. Tiene la particularidad. De que si hace una compra. Y son treinta libras de arroz. No se le puede acabar antes del treinta. Porque eso está cortado. Eso está establecido. Que ese arroz le tiene que durar los treinta días. O los quince días. Y los huevos lo numeran. Como hace. Como hace a Mauri Aival. Treinta huevos. Nadie se puede comer más de dos huevos. Pero oye. Oye. Lo de los bárbaros. A mí me duró un cartón de una semana. Que uno no está contabilizando eso señores. Ya uno pasó por eso. Ya eso. Usted tiene que superar eso. Entonces oye. El enredado es tan fuerte compadre. Que para que el cartón de huevo le dure lo que él estableció. Si él va a hacer otra comida. Si él va a hacer una comida que lleva huevos. Él compra los huevos extra. A lo aparte. Para no amellar los huevos de la compra. Yo conozco un señor. Yo conozco un señor. Que él medía el salami con la barrita de la parrilla de la nevera. Tú estás relajando. Él ponía el salami acotado así en el fondo. Estaba en la barrita 16. Entonces uno. Los muchachos robaban. Y lo ponían en el mismo sitio. Estaban en la 14. Llevaron dos barritas. ¿Quién comió salami de aquí? Cuño. Pero es un enredado increíble. Así no se puede. El enredado es de la gente que va al trabajo. Por el mismo sitio todo el tiempo. Si va de una bola. Entra por ahí. No, no, no. Yo me voy todo el tiempo. Pero entra por aquí. Yo me voy tunti derecho. Dobla la 27. Cojo la que yo qué. No, pero no. Increíble. Y echa lo mismo a todos. Echa aguacate. Tal cantidad de sal por aquí. Claro, claro. Tú sabes. Tipo como cuadrado. Hay una película de Jack Nicholson. El nombre que él me llega aquí en inglés. Pero mi inglés está malo. Que si digo cómo a mí se me está ocurriendo. Me van a relajar. Te van a acabar los tigres. Y me van a acabar. Dilo como sea. As good as a jet. Algo así. Sí. Que el tipo era. Enredado. Enredado full. Enredado full. Y dice con orgullo. Tengo 30 años peleándome con Pepe. El mismo Valver. Pero ahí sí. El Valver. El enredado. Ahora que lo pensamos. Welby creo que así. Welby tiene toda la vida. Enredado sea ahí en la Barahona. Todavía en la Barahona. Con Juan Luis Guardogómez. Sí. Ahí hay una Valvería emblemática de todos los sí. Que vendían pescado afuera. Es el burro que vendía pescado. Yo me acuerdo de esa Valver. Y del tipo que vendía pescado también. Welby tiene ahí más de 20 años. Increíble. No, no cambia. No cambia ni de Valvero. No es que Welby sea enredado. Puse el ejemplo con la peluquería que me llamó la atención. Él es medio enredado también. Lo queremos y es mi hermano. No. Criado conmigo. Criado con nosotros. Yo estudié inglés en su casa. Sí. En la casa donde él nació. Que se mudó y se vivió una tía. Su tía daba clase de inglés. Y tú fuiste por allá. Y no mamá. No pudo ir un día. Me mandó a mí a coger la clase por ella. Oye, qué pendejo recado. Yo no voy a coger la clase de inglés. Tú cójela. Como que tú salí y voy a explicar. Papá puso mamá en inglés. Y ella coge. Era al doblor de su casa y era compadre. Claro, la misma. De la misma manera. La misma. Al lado donde vivía el piscan. Al lado donde vivía el piscan. Sí, sí. Donde vivía esta es la compraventa. Exactamente. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Papi. Donde vivía papi. La hija de papi. Era mejor amiga de Kiana. Sí, papi, papi. De mi hija Kiana. Trabajó mucho, mucho señal. Compraventa, mira. Sí. Entonces, él enredado, compadre. Es todo como cuadrado. Todo, 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 todo. Y los hijos no hacen cosas para que él no sepa. O sea, le ocultan, por ejemplo, gastos. Fulano compró tal vaina. No se le enseña a papá. Yo soy de un tipo que en la Inter trabajábamos. Que él andaba con un par de zapatos viejos en la guagua, en su carro. O sea, para él le montase. Con los viejos. Para que el papá no vea que él compró unos zapatos nuevos para trabajar. Diablo, qué león. Te lo creo. Le digo estos zapatos. Me dijo, no, muchacho. No voy a mi casa con esos zapatos. Sí, papi vivió esos zapatos. Te arma un lío. Que él sabe lo que cuesta porque era zapato bueno. Pero tú sabes que Pipi califica entre los enredados. Pues Pipi no admitía que tú tuvieras otro vehículo. O sea, tú tienes un vehículo. Ni que tenga más zapatos. Ni que tenga 10 pares de zapatos. Aunque usted se pase un poquito, sí. Ya lo hablamos. No, pero ya, mira. Yo tengo un mes que no compro zapatos. Y eso es mucho. Y eso es mucho. Claro, yo tengo un mes que no compro zapatos. No, pero papá, te tienes que parar. 30 pares. No, me faltan dos. De la marca que hablamos. Me faltan dos para completar los 30. Te voy a poner. Que ahí yo voy a parar. Si tú para ahí, ¿qué te vas a hacer? Mire, eso va a tener uno por mes. Uno para todos los días del mes. Para no repetir en un mes. Para no repetir. Porque faltan dos de esa marca. Y 26 de otras marcas. Y mira, y esa marca, tú estás cerca de que haga él. Pues esas gente son míos y son tuyos. Lo que pasa es que necesitamos conseguir el contacto. Usted lo tiene. Yo lo tengo. Yo te lo voy a dar desde que termine. Hay que caerle atrás. Hay que caerle atrás. Mire, papá es mío enredado. Claro, porque tú no vas a admitir. Señores, ya una casa, un solo vehículo no da abasto. Por ejemplo, mi mujer lleva a la muchacha a la escuela. Yo voy y lo recojo. Yo lo llevo a la natación y ella va y lo recoge. Vamos, yo voy al negro. Hay que hacer la compra. Yo voy y compro cualquier cosa. Pago tal cosa. La llevo allí. La llevo aquí. Ahora nosotros tenemos un asunto de un viaje que tenemos. Tú sabes la diligencia que ella hace por un lado y yo por el otro. Lo mismo pasa con Alessandra. Ella tiene su tienda. Tú tienes todo tu trabajo de radio, de influencer, grabaciones que allí, que aquí. Si tuvieran un solo vehículo, ustedes no dieran abasto. Pero ya en casa, Catherine necesita un carro. Sí, eso es inevitable. Pero en realidad no entiende que una casa haya entre gente, haya entre carro. Entiende que es un gasto innecesario. Y cómo tú te haces si cada quien tiene un punto, un punto donde ir. Es que en papi está el tema que papi, aparte de ser enredado, es tacaño. Es tacaño, pero sabroso. Aunque no puedo hablar así, porque mi primera onda fue papi que me lo compró. No, él ha sido solidario. Porque el hecho de que Pipi haya hecho esa casa a puro tablazo. Y se le metió un carro allá. Engañó a mami, porque mami puso unos cuartos, una liquidación también. También. Pero habló, habló, hizo su casa. Y eso es meritorio. Sí, papi. Usted haga esto de Checha. Ahorita me dice, entonces voy a engañar a tu mamá con su vasito amarillo. ¿Sabes que papi bebe romo? Sí. Es un vasito amarillo de niño. Nadie cree que es romo que está bebiendo. Tú le vas a echar hielo, no. Tú le vas a echar soda, no. Yo no me complico ese quile. Échamelo ahí. Y se lo bebe. Pues sí, papi ha hecho su casa. ¿Has te he hecho enredado? Sí, enredado, pero logró una gran hazaña. El enredado sufre mucho. Usted no se enrede. Usted ponga a los compadres en el meneo y disfrute de su tarde, su mañana, su noche, su madrugada, lo que sea, con un café, una cervecita, una presidente. Wow, una presidente. Que con este calor soporto. Que yo no sé qué va a hacer el gobierno con este calor. No, ya ven, Adel, tiene que ponerle freno a esto. O unificar el calor con el frío. Como él está fundiendo ahora. Instituciones. Instituciones. Que funde el calor con el frío. A ver si se refresca. A ver si esto se refresca. Porque esto está del carajo. Si no fuera portada delivery, si la gente estuviera peleando en la calle. Faria enferma, contada. Edgar Hernández. También. Edgar lo iba a llamar el sábado. Pues yo dije, no lo llamen porque él bebió ayer. Y yo lo dejé bebiendo a usted. Sí, no, yo le dimos la costura el viernes. Yo el sábado no me levanté. Edgar Hernández y su esposa Doña Kenia son huevos en Tadá. En Tadá son cinturones negros. Y me dicen toda la oferta que hay. Igual que Fari, Fari se entera de toda la oferta. Tú sabes que mi suegra. Tú sabes cómo que ella le da. Tú sabes cómo que ella le da. A la fría. En la costura. En la costura. Y los domingos. Los domingos ella empieza con disco 106. Se va sábado viejo. Tú sabes la vieja. Hay que mandarle a buscar su cerveza por Tadá. Me dijo el viernes. Correa, soporta. Digo, sí, soporto. Soporto. Señores, te fueron los compadres. El meneo aquí en la Escuela DiCaprio. Feliz de ese año, Guito. Sabroso. Pórtese bien. Y recuerde, no le haga mal a nadie. Que tarde o temprano la vida se lo cobra. Bye, bye. Sabroso. Si este calor te tiene que sudas hasta sentado. Déjame decirte algo. Usted soporta una vestida de novia bien fría. Pídele tu culmado más cercano o portada. Y bíbete la frita. Soporta. Soporto. Soporto.